A distancia, mucha suerte para todos. Partida y a correr las participantes en el clásico Juan José Flores, temporada oficial 2015. Rápidamente Lía Nersi, Isabela Clas y a pelear por la primera colocación, domina Isabela Clas y ligeramente. Se mete Texan y Lucio en segundo peleando con Lía Nersi. Así que el cuarto Estefanía Queen, en el quinto Get Lucky, del primero al quinto, hay escasos tres cuerpos. Seguidamente viene apareciendo para el sexto Zajeta, monta un Tinti Clas y se quedó Balby Hills en el último lugar. 24 segundos, tres quintos, el primer cuarto de milla, Isabela Clas y que domina con medio cuerpo. En el segundo Lía Nersi que ahora le plantea pelea y se viene en cabeza a cabeza, de poder a poder. Y se declara el duelo en el clásico Juan José Flores. Isabela Clas y por el lado exterior, por el lado interior Lía Nersi. Recta apuesta a dos cuerpos hacia el tercero Texan y Lucio. En el cuarto viene mejorando Get Lucky, hacia el quinto Estefanía Queen. En el sexto viene Tinti Clas y seguidamente viene apareciendo Zajeta, monta un montón. Continúa Balby Hills en el último lugar. 50 segundos y tres quintos. La marca para 800 metros, Isabela Clas y Lía Nersi. Lía Nersi, la yegua Isabela Clas y trenzadas en tremenda pelea. Hacia el tercero Get Lucky. En el cuarto Estefanía Queen, del primero al cuarto y dos cuerpos. Hacia el quinto mejora Zajeta, monta un montón y lo viene haciendo Tinti Clas y muy bien también pegada a la baranda. Lía Nersi ya domina claramente. Se lanza ahora Tinti Clas y para el segundo Estefanía Queen, tercero. En el cuarto Zajeta, monta un montón. Del primero al cuarto hay dos cuerpos. Hacia el quinto Texan y Lucio. Tinti Clas y se le viene encima a la puntera Lía Nersi. Que se abrió mucho y pierde ya posibilidad. Ingresan en la recta decisiva, la recta de las tribunas. Tinti Clas y domina, se lanza ahora Zajeta, monta un montón. En busca de Tinti Clas y aquí se decide la doble coronada. Zajeta, monta un montón. Inmensa, ya toma el comando de la prueba. Lía Nersi reacciona para el segundo. Domina Zajeta, monta un montón. Ganó Zajeta, monta un clásico. Segunda Lía Nersi, tercera Tinti Clas y cuarta Bobby Heels. Quinta Estefanía Queen, Texan y Lucio, Get Lucky. Izabela Clas y arriba en el último lugar. Victoria para Zajeta, monta un montón. Revisión en la recta decisiva. No, 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 no. Gracias por ver el video.